Abuelo, ¿no querés ir a ver el partido de Boquita? ¿Estás por arrancar en una hora? ¿Así gritamos los goles juntos? No, hijo, vamos a ver el partido juntos. Padre e hijo, vindo a Boquita, el más grande. Primero te coges a mi hija y después llevas al piudo a la bombonera, pelotudo. Nah, Morty, anda a ver el partido de Boquita con tu viejo, dale. ¡Bien! Bueno, papá, vamos a ver el partido de Boquita a la bombonera. ¡Vamos, hijo, muy bien, Sampe! Vamos a romperle ese horto a todo con la pija gigante que tiene Boquita. ¡Ah, boca! ¡Ah, la doce, ah, boca! ¿Qué mierda hago? Haceme uno más dienso. Acá tenés la manteca. Pero qué robo de mierda. ¡Ay, tipo que nada, papá, ¿me compras un iPhone? ¿Por qué no vas a fijarte si el chino está abierto y te lo compras ahí, flaca? Vos te pensás que yo cago boquita, pelotuda. ¡Qué pedazo de laucha! ¡Ay, abuelo, chupate una verga! ¿Cómo vos lo baño en la escuela? ¿Qué mierda hago? ¡Una paja! No, tengo, pija. Y te cabe por trolo. Morty, ¿me pasás el tronchador con la mano esa llena de leche que tenés vos, puertos, pelotudo? Ah, sí, obvio, Rick. Acá está el destornillador. Ah, está gracioso. Esa, mirá, yo te voy a enseñar una vueltita, vete, porque yo estoy en la universidad, vete, dos vueltitas y carátera, carátera. ¡Ay, pero qué buen cargo, che! ¡Ah, la concha del sorete! ¡Somos nosotros! ¡Somos dos fiambres, Rick! ¡Ah, la puta madre! ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! Morty, Morty, escuchame, estás flasheando, boludo, ¿no? Dejá de flashear un poquito, nene. Pará, calmate, calmate, escuchame una cosa, calmate. Dejá, escuchame una cosa que te estoy diciendo, Morty. Es muy importante lo que te tengo que decir. ¡No, no, callate la boca! ¿Dónde está el baño, Morty? Ya sé que estamos en un universo paralelo, pero tenés que decirme dónde está el baño. Me cago encima, Rick, en la misma casa, pero no me importa nada, Morty. Este no es el mismo universo. ¿No ves que acá están dos fiambres que somos nosotros? En este universo de videocasca nos pide la RP. Marley no es un pelotudo y este doblaje está buenísimo, Morty. Vos no entendés nada porque sos un pelotudo. Sos un puo, un puo, un puo. ¡Pero Rick, los fiambres! ¿A mí qué me importa, los fiambres, Morty? Mirá lo que es esto, alto asado te puede hacer con esto. Vos no aprovechás nada, nene, sos un boludo. ¡Yo me quiero ir a la mierda, Rick! ¡Los reímos en Disney! No, Morty, pero ese chiste no funciona porque no somos de Disney. ¡Ay, qué virgo que sos! Vení a poner acá, poné acá, si dejás de ser tan virgo. Dale, Morty, dale, poné a poner a... Hola, gente. ¿Cómo estás? Morty, salí de acá, Morty, la puta que te parió. Y ustedes escúchame, manga. Dejen, suscríbanse al canal de Fede Polito ya mismo porque está recopado. Ah, qué sé yo. Está recopado. Y después, suscríbanse al canal de Taza Ceniza porque me tiene un enari. Mirá lo deformado que hay, pobrecito. ¡Ah, Rick, me voy! ¿Qué haces? ¿Qué me apuntas con eso, Morty? ¡Para, para, para, me voy, la puta madre! ¡Nos reímos en Disney!